SONAMIC CREACIONES DIGITALES Esta es la historia de Lucía Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso Tú escogiste este soñador Y te prometeré Que siempre estaré a tu lado Oh, a tu lado Nunca soltaré tu mano Mi amor Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la vez importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Lady, yo quiero amarte Quiero amarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Lady, yo quiero amarte Quiero amarte Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la vez importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Lady, yo quiero amarte Quiero amarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Lady, yo quiero amarte Quiero amarte La industria es la industria Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Para mí Para mí El tiempo fue pasando, juntando un montón de emociones Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es un falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso De la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo hebreo Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivos para estar mal Lo debo ser yo, presintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un saxo Si queremos sexo Ahora recuerdo La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron De que se me ocurre un chiste ¿Cómo van a convencerme De que la magia no existe? Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá a tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no Lu, todos los que te queremos Estamos acá En esta, tu noche más importante ¡Felicidades! Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar